Hubo un radiodifusor muy conocido, muy conocido, que tiene años de trayectoria periodística y política, porque fue asambleísta, que fue de los primeros a intervenir y que se lanzó una consigna a favor de Novoa, pero vergonzosa, humillante para el resto de periodistas que estuvimos ahí. Y bueno, luego hablaron el resto y se decantó la discusión ya en algunos temas, y al final, cuando ya todos nos estábamos viendo, volvió a pedir el micrófono para pedir que al gobierno, que las agencias de publicidad no sean las intermediarias de la pauta, sino que les entreguen directamente a ellos. Fue una vergüenza y yo tenía ganas de salir, no solo de salirme de ahí porque estaba acabando, me sentí humillado porque digo, si quieren tener una cosa empresarial, que vayan y la tengan, pero me parece que el periodismo es mucho más que eso y habíamos personas ahí que defendimos otro tipo de preceptos. Es decir, la libertad, la necesidad de que los mandatarios rindan cuentas, de que tengan que responder a las preguntas sin filtros y de que entiendan, sobre todo María Sol, que entiendan que los medios grandes, los tradicionales, que es al que yo me pertenezco, por ejemplo, tienen 70 años de vida y tienen una política editorial que todos los días se cuida, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!